La mejor pluma deportiva de televisión la tiene Jean Paul Cuadros. ¿Qué nos va a contar Jean Paul Cuadros? A raíz de las declaraciones de José Velázquez, que es un ídolo de la selección, acusando directamente a cuatro compañeros, es más, dijo que habían dos más involucrados, hemos tratado de hacer un informe analizando realmente qué sucedió, con la palabra de los protagonistas, tratando de describir jugada a jugada el contexto. En esa noche rosarina. En esa noche histórica, lamentablemente, para nosotros. Sin duda, sin duda. Es una noche, es una jornada negra para Perú. No solo por el 6-0, sino porque el partido dejó demasiadas dudas, por no decir que... Yo he visto el partido completo. Yo he probado. Vi el partido completo. Vi el partido completo. Y te puedo decir algo. Vi la campaña de Perú, los partidos de Perú. Argentina no le ganaba 6-0 a Perú. No, Perú no estaba 6-0 en nada. Entre Perú y Argentina, entre esa selección peruana y la Argentina, no había 6 goles de ventaja. No, no había. Y Argentina debía ganar por 4 goles. Pero entonces, ¿y ahí pasó? ¿Por qué es un accidente futbolístico o por qué? Mira, yo, viendo, creo que hay responsabilidad directa de algunos jugadores en 3 goles, por lo menos. Pero cada jugador sabe lo que sucedió realmente, ¿no? Puede ser un accidente futbolístico. Yo he visto muchos partidos y hay jugadores que cometen errores, garrafales, y esto no quiere decir que se han vendido. Hasta que alguien no salga y diga, sí, yo tuve la instrucción y yo fui para atrás, nadie podrá probar. Ahora, les digo otra cosa. No solamente uno puede tener un mal partido o un mal desempeño en cualquier área de la vida porque te están comprando, sino porque eres víctima de un... o eres atemorizado por alguien. Entonces, tú, por ejemplo, acá, antes de ese programa, alguien viene y te dice, Eric, si haces un buen programa, la verdad que no sigues más y te amenazan. No, y te digo una cosa más. ¿Has un más programa de otras maneras? Alex, escúchame una cosa. ¿Qué pasa si en dos gobiernos que eran dictaduras en ese momento, tú eres una cosa minúscula, ¿no? Entonces, pesan los militares, ¿no? Y te dan una orden. Ponte a Marcos Calderón. ¿Qué haces? Tú, Marcos Calderón. Ahora, que hubo presión política, eso sí es confirmado. Que hubo presión política es confirmado. ¿Juegas a ser realmente el héroe deportivo? Con el envío de trigo, con la dictadura de Videla. No es necesario jugar mal a propósito. Simplemente, con todo lo que sucede alrededor, es motivo fundamental para que uno no se desempeñe en la mejor manera, por más que quiera. Yo me estoy poniendo en el caso de que lo que diga Velázquez es verdad. Que fueron y hablaron con Marcos Calderón. Yo digo, ¿cómo haces si tienes a tu gobierno militar, tu gobierno, y el del país donde estás, que no tienes de tus manos, no hay nada? Pero para mí lo que dice Velázquez... Ahí se te acaba la carrera. Para mí lo que dice Velázquez no es verdad. Para mí, no es verdad, pero, bueno, vivimos nosotros en el Perú. No, pero él tampoco tiene cómo robarlo. Claro, por eso, vivimos en el Perú. Y mientras no se pone lo contrario... Vamos a ver el informe. Mientras no se pone lo contrario... Muchísimas dudas. Bueno, vamos a ver el informe. De Jean Paul Cuadros. ¿Qué pasó en él? Y bajo el signo de la paz, declaro oficialmente inaugurado este onceavo campeonato mundial de fútbol 78. Muchas gracias. ¿El gobierno argentino metió mano ahí? Sí, claro, entró Videla, el camarín, con todos los militares y todo. Es cierto que algunas heridas se abrieron esta semana cuando se volvió a hablar del fatídico 6 a 0 frente a Argentina en 1978. Podríamos haber perdido más, porque ellos fueron superiores. Es cierto que José Velázquez elevó su dedo índice para ser responsables a seis jugadores de tamaña catástrofe. Y mencionó a cuatro. Quiroga, Manso, Borriti y Muñán. Eso fue una vendimia ahí, porque Argentina necesitaba cuatro goles y hizo seis. Es cierto también que la historia lo remarca como uno de los partidos más sospechosos del fútbol mundial. El propio Juan Carlos Oblitas, hoy director deportivo de la federación, lo reconoció así en su momento. Todo lo que yo lo he dicho es lo que yo he sentido, lo que yo siento. ¿Pero qué es lo que haces? ¿Lo que es? Vergüenza, vergüenza. Nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo pienso como jugador que ese partido no fue normal. En esa anormalidad, algunas preguntas siguen flotando 40 años después. No parece poco tiempo para ya haber concluido si en aquel 21 de junio ocurrieron actitudes fraudulentas como para que algunas honras sigan bajo la luna. ¡Gracias! Si nosotros salíamos segundos, no enfrentábamos ni a Brasil ni a Argentina. Enfrentábamos equipos europeos. Pero queríamos ser primeros, porque si no ganamos, somos malos. Perú llegaba al estadio Gigantes de Arroyito a jugar su sexto partido del mundial, tras haber ganado su grupo superando a potencias como Escocia y Holanda, además de Irán. ¡Gracias! Encueto, Cubillas y Velásquez tenían la mejor volante del certamen, pero también a la que más había jugado. Marcos Calderón era un técnico que no cambiaba el once. Lo repitió en esos tres primeros encuentros, y luego también contra Brasil, ya en el inicio de la segunda ronda. Recién contra Polonia practicó dos variantes. José Navarro por el panadero Díaz y Alfredo Quesada por José Velásquez. Pero ni esos intentos por refrescar el equipo funcionaron. Dos derrotas fueron suficientes para que la bicolor solo esperara por Argentina para cerrar su participación. Nos fuimos contra Argentina, nos fuimos a un hotel de prostitutas, donde estaba repleto en el centro de Rosario, y nos pusieron banderas en todo el hotel, nos taparon las ventanas con las banderas argentinas. Nadie reclamó. Pero al margen de su desahuciada presencia, Perú seguía teniendo un rol protagónico. Con Brasil puntero de la serie, Argentina debía golear, al menos por cuatro goles de diferencia, para desplazar a la verde-amarela de la apreciada final. En los nuestros, estaba entorpecerlo, o permitirlo. Eso fue una vendimia, porque Argentina necesitaba cuatro goles, e hizo seis. Fue justo por todo lo que pasó. Fue justo porque lo pusieron a Roberto Rojas, el lateral izquierdo. Roberto no había jugado ni un partido, ni siquiera amistosos. Seis de nosotros nos reunimos con Marcos Calderón en el final, para que no jugara Quiroga. Él aceptó. Estábamos tranquilos, de repente al día siguiente ponen, arquero, Quiroga. ¿Qué podíamos hacer? Los seis nosotros nos miramos y tal. ¿Y qué pasa acá? Ya. Y yo le dije, mira loco, si te va mal, en Perú te van a joder. La gente dice así. Y si te va bien, te van a joder a tu familia acá. Decides tú, cabrón. Le dijo, no, no, yo me lo juego por Perú, yo me parto de la madre por Perú. Después pusieron a Quesada, el mediocampista, y la otra. Sacaron a Sutil y a Guillermo La Rosa. Lo mandaron a la tribuna. Marcos Calderón había tocado nuevamente al equipo. Algunos jugadores lo tomaron como una alerta, pero hubo más. Antes del partido sucedió lo que no había sucedido nunca. Entró a saludarnos Videla con un grupo de personas. Dentro de ese grupo de personas estaba hasta Henry Kissinger. Henry Kissinger, ex secretario de Estado norteamericano, amigo personal de miembros del gabinete, nos visita para ser testigo de este gran momento. ¿No era parte del protocolo eso? No, Videla en el camarín, no, nada, un presidente en un camarín, nada. Quedaba claro que el título favorecería la popularidad de Videla y que a partir de su estrecha relación con Francisco Morales Bermúdez, el presidente peruano de ese entonces se generarían conjeturas sobre alguna presión gubernamental. ¿Qué van a hacer? Que el presidente le va a decir a Ramón que se deje, o que a Chumpi le diga que mejor deje pasarlo. No es mentira. El partido, por ejemplo, de Perú-Argentina, dieron la orden de que borraran ese partido. Lo borraran, o sea, tú sabes que en el canal no existe la copia de ese partido, no existe la grabación. Pues bien, mucha agua corrió bajo el río durante cuatro décadas, pero aquí simplemente intentaremos que las verdaderas revelaciones estallen con las imágenes. Perú que dio la campanada en la primera fase al lograr la clasificación para esta segunda, terminó primero de su grupo. Minuto dos y el primer remate fue de César Cueto. No le quedó más remedio a Cueto que buscar lanzamiento desde muy lejos. Quiroga corta una acción y el pase va para Manso, quien sale con frialdad. Perú peleaba en el arranque y aquí su llegada más clara. Minuto once, pase de César para que Muñante gane la posición y remate al palo. Muñante, Muñante que se planta dentro del área, puede marcar Muñante y ese balón se marcha al palo. Increíble que a la persona que jugó el mejor partido del mundial contra Argentina y el mejor jugador de Perú, involucra en problemas que dejó. Como para que no queden dudas, cinco después. Oblitas, tras una clásica asistencia de Cueto, pone a la bicolor nuevamente de cara al gol. Las Oblitas que puede marcar y ese balón se marcha afuera, de nuevo otra grandísima ocasión. Pasa por lo abultado el resultado, ahí ya se comienzan a manejar temas de que todo el mundo, ah, ahora todo el mundo sabe la verdad y no tiene ninguna prueba. Y la blanquirroja insistía. Nuestros primeros compases, impacienta también el público. Y Perú que sale con peligro de nuevo al contragolpe, ahí está Cubillas. Cubillas, aguantado muy bien con la posición de la pelota. Oplitas, a la media vuelta, el remate fuera. Sufre de San Luis Menotti. Fueron 21 minutos de zozobra para los locales, 21, hasta su primer ataque franco. Que empezase una pared para dejar en ficha Cueto, Velázquez y Quesada. Elude la rudimentaria marca de Manso. Remata y pone el primero. Ahí está el primer tanto del partido. Marca Mario Alberto Kemp es el primer gol para Argentina. Y Argentina que necesita ya tres goles para meterse en la final del campeonato del mundo. En mi persona no tengo nada que defender ni decir nada porque nunca me chido, nunca recibí soborno para que pierda Perú. Pero el acusado Manso casi inmediatamente haría esto. Superar por velocidad a Ortiz. A Manso. El equipo de Marcos Calderón lucía opaco. Y más que opaco, parecía cansado. De allí en más, casi todo sería para el once de Menotti. Quiroga peleaba todos los balones y llegaba hasta donde hiciera falta. Un solo pudo peinar ese balón pelea Luque con Quiroga. El guardameta teruano que consigue sacar la pelota al menos por línea lateral. Sigue la presión argentina. Con Luque, los locales seguían en busca de otro tanto. Luque, excelente. Ese remate, se marcha afuera. Y hasta Chumpitás pasaba algún apuro. Y mientras Muñante tenía una pequeña aproximación. Muñante. Muñante pierde la posición de la pelota. Argentina se encargaba de poner el segundo. A falta de dos minutos para que acabe el primer tiempo. Garantini, casi sin marca, cabecea a placer. Le echaron la culpa al loco. Todo el mundo se le prendió al loco. Y yo hablaba con el loco en el camarín. Decía, loco, tranquilo, porque lloraba el loco. No tenía nada que ver. Arranque del segundo tiempo y José Velázquez es castigado con una tarjeta amarilla. Aparentemente exagerada. Falta ahora de Velázquez sobre Bertoni. Y cartulina amarilla, amarilla para Velázquez. El ritmo del encuentro se mantenía. Y apenas a los cuatro minutos llegaría el tercero. Chumpitás y Manso saltan sin éxito. Y Kempes que fusiló definitivamente a Quiroga para lograr el 3 a 0. Está muy cerquita de poder lograr su objetivo ya la selección de César Rich Benotti. Se dieron mucha facilidad en determinado momento del partido. Así es. Mucha, mucha facilidad. Pasó tan solo un minuto con ocho segundos para que los argentinos vayan convirtiendo su intención en leyenda. Ese cuarto gol, que parecía inaccesible, se hizo realidad en la cabeza de Luque. Nuevamente, lateral izquierdo Roberto Rojas no pudo cerrar su zona con firmeza. La rosa que mete el centro hacia el segundo palo. Ese balón que termina dentro de la portería. Yo tengo que tener una conciencia limpia. Y todo lo que he dicho, que fue un partido raro, fue un partido raro. Que perdimos 6 a 0, perdimos 6 a 0. Momento para el único cambio peruano. Raúl Gorriti por José Velázquez. En el marco Calderón ya había recibido dinero ya. ¿Sí? Antes de eso. Porque a mí me saca los 10 minutos al segundo tiempo, si nunca me sacaba. ¿Por qué me sacó en esa oportunidad? Y había recibido su tajada. De inmediato, el recién ingresado prueba desde unos 35 metros. Los intentos peruanos también se desvanecían por cobros de inexistentes offside. Levanta esa pelota, posición de fuera de juego, finalmente. Y si acaso se buscaba con alguna acción individual, como comuñante, sería sin menor peligro. Minuto 22. Ortiz recibe. E ingresa al área perseguido por Manso. Y se entra hacia el medio para que Hozman añada adelantándose a Roberto Rojas. Era el quinto contra un Perú sin reacción. Vamos a ver ahí a Ortiz, que ha roto bien. El quinto para el conjunto argentino. Aquí Manso nuevamente pierde el balón. Y Luque, casi sin marca, remata elevado. Vamos a ver por qué sigue el peligro. Puede llegar un nuevo tanto, Hozman. Hozman cae. Y el colegiado que indica saque de puerta. Hozman había ingresado para liquidar el partido. Y ganándole la espalda a Rojas, tuvo una nueva chance. El error estaba expuesto en el equipo de Marcos Calderón. Y la cereza de la torta la pondría Gorriti. Y falle en la salida para que todo sea aún más fatal. Luque aprovecha y pone el sexto. Retenó otro error gravísimo que puede aprovechar Luque. Ahí está el sexto tanto. Argentina que no perdona. Estos graves errores que está acumulando Perú en defensa. Llega el sexto. Sobre el final pudieron llegar más goles. Y solo una tenue respuesta peruana en el remate de Cubillas. Se atrevió a intentar el del honor. Me río, ¿sabe por qué? Porque es una vergüenza que estén sindicando cosas. Y nunca van a encontrar una prueba porque no hay nada. Nada de lo que sea. Con el final del partido hubo cambio de camisetas en la desazón de que Argentina. Fue más casi todo el partido. En el sinsabor de que quizás se confundan preventas con un claro desgaste del equipo. A los jugadores se les evidenció cansados. Y en consecuencia, la pobre actuación. Que si Quiroga no quería quedar mal con su familia y con sus coterráneos. Los indicaban a Ramón Quiroga. Y todos los goles fueron en el área chica. Yo con la única gente que tengo quizás un roce medio amigable. Así son de lo opuesto. El Ciego Blitz, que conversó con él. Persis Rojas, cachete reina, que cuando lo veo lo saludo, franquito. Y cuentan, eso sí he escuchado rumores de algún jugador, que los argentinos parecieron que estuvieran dopados, ¿no? Porque tenían los ojos rojos y estaban, corrían y eran fuertes y eran veloces. Que si Manso consiguió un contrato con Vélez Árfil tras ese Mundial. Yo no he recibido dinero de mis compañeros del equipo de la selección peruana. En el partido jugado en la ciudad de Rosario, entre la selección argentina y la de Perú. Porque de Manso, al contrario, como le voy a decir, contentísimo porque todo el mundo se acuerda de mí. Que si Muñante, que si Gorriti o dos más. Mostradas las imágenes que las conclusiones corran por cuenta de cada uno. Bueno, es... Pasaron 40 años y todavía el tema está, ¿no? Yo creo que cierra bien la nota, Jan Paul, porque dice, cada uno sacará su conclusión. Bueno, eso es como... Yo tengo la misma. Mira, de las imágenes, estaba como conclusión que Manso jugó un partido horrible. Y que hay que tener un dedo de frente nada más para no contratarlo como central. Solamente eso. Pero jugó un partido horrible. Que Gorriti se equivocó en esa jugada. Y yo, de los que menciona a Velázquez, acusándolos, ¿no es cierto? Muñante, yo veo que intenta en el primer tiempo y que intenta. Y yo por Ramón Quiroga pongo la mano en el fuego. Yo. Porque lo conozco como persona. Y a Velázquez también lo conozco. Es más, pudo ser mi entrenador en estudiante de medicina. Y la verdad que me sorprende mucho que hoy, hoy me refiero a la actualidad, haya salido a decir estas cosas. Me imagino que ha sido por notoriedad. Y bueno, la ha conseguido. Al final, resulta ser una persona inteligente porque consiguió lo que quiso, atracción. Y lamentablemente, espero que... Bueno, lamentablemente ha sido en esta línea, pero espero que ella quede. Porque no entiendo por qué después de tanto tiempo seguimos hablando de estas cosas y les en daño a la selección. Sí, pero habla de dos jugadores más de nivel internacional, dice, ¿no? No solamente cuatro. O sea, si hablamos de gran trayectoria internacional. Pero ¿para qué lo hace? De Chumpitá. A ver. No, yo encontré una declaración de José Velázquez que la emitimos esta semana, en el año 2007, en el programa Prensa Libre de América Televisión, donde decía claramente que él ponía las manos al fuego por sus compañeros. Entonces, por eso me sorprendía lo que había dicho José Velázquez casi 10 u 11 años después. O sea, salvo que él en este tiempo haya encontrado una prueba contundente para que cambie lo que él mismo pensaba hace 10 años. A ver, cuando se va a producir un episodio en el que un equipo se echa, porque es así, porque esto existe, esto pasa. Yo nunca he visto que un equipo se eche, que jugadores se echen, sí lo he visto. Ahí va a llegar. Sí lo he visto. Que un equipo se eche, no. Jugadores, y ojo, porque se han echado jugadores que han jugado conmigo. Ahí va a llegar. Y tú lo sabes bien también. Sí, 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 yo sé quién te requiere. Ahí va a llegar. Yo lo digo si quieres. Cuando se dice... Vamos, déjame terminar, por favor. Osquita. Cuando un equipo se echa, lo que sucede no es que 11 jugadores, lo hacen, sino que 1, 2, 3, en puestos claves, no van para adelante. Entonces ahí, por más que 8 se maten, esos, al dejar la puertita abierta, llega 1, llegan 2, y así se producen habitualmente las echadas. Así son. Este partido de Perú-Argentina, que yo también he visto con detenimiento, pero también con las dificultades del video, que no es tan temer. A mí la sensación que me queda es que acá hay echada. Esa es mi sensación. Y que no es todo el equipo, pero que corresponde a este ejemplo que estoy dando. Pero Ramón, ¿te parece que se echen algo? No, no, no. Pero a mí me parece que es anormal el comportamiento en varios jugadores. Ya, yo te digo, por Ramón. Tú también tienes razón. Cuando dices, puede pasar, es fútbol, te puedes equivocar, puedes tener una mala noche. Sí, todo eso puede pasar. Los árbitros también pueden tener una mala noche y no sabes qué puede haber atrás. Yo sé, pero dime si algún gol es la responsabilidad de Ramón. No, no, yo no me refería a Quiroga puntualmente. Porque José lo dice. En el tema, por ejemplo... No me refiero a Quiroga. A lo que voy es que, si tú me preguntas, este partido 78, yo tengo cómo probar. Yo tengo cómo probarlo. Porque cada uno sabrá quién jugó para adelante. Ahora, ¿qué sensación me deja que hubo echada? Esa es mi sensación. Es muy ligero decir eso, Eric. Bueno, Velázquez habla de Manso, que tiene responsabilidad, desde mi punto de vista, tiene responsabilidad en dos goles, si no tres. Un periodista argentino, Ricardo Gota, escribió un libro, Fuimos Campeones, donde él contaba que Manso llega a jugar a Vélez en un contrato acordado antes de este partido. No, el joven Vélez después del Mundial. Pero Ricardo Gota contaba en su libro esto. Hay un libro del hijo del ajedrecista, que es el hijo de uno de los Rodríguez Orejuela, del cártel de Cali, que mencionan también en parte del libro de que el cártel de Cali había financiado, había financiado de una u otra forma plata para que Argentina le pague a Perú para que ocurra este resultado. Había presión política, yo creo que la presión política estaba confirmada. La visita de Videla con Kissinger, el cargamento de trigo que después llegó, que Argentina había prometido cargamento de trigo a Perú y llegó. Pero después lo demás de la plata, que si se le dio a algún jugador 50 mil dólares, la verdad es que probablemente cada uno de los jugadores en la interna sabrá si algún compañero se echó o no. ¿Para ti el partido es extraño? Para mí es extrañísimo. ¿Para ti es extraño el partido? ¿Un partido extraño? Por supuesto, ¿y cómo no va a ser extraño? Pero un partido extraño no significa que sea un partido echado. No, es que Oscar tiene también razón. Uno no puede decir, no, sí, fue echado. De acuerdo. Oscar también dice, él toma una postura en la que él dice, bueno, no tengo cómo probarlo, no quiero tocar en él, no tengo forma de saberlo si alguien jugó para atrás. Por eso te digo, para mí, Banjo fue un partido desastroso, desastroso. Ojo, son de acuerdo a las imágenes que veo, porque obviamente yo no he visto el partido, no es así. Gordi se equivoca garrafalmente en esa acción. Pero después no veo ninguna responsabilidad de Ramón. Y no veo algo de Muñante que me invite a pensar... No, Muñante tiene al palo. Claro, palo al palo. O sea, si yo quiero no hacer goles, no le pego al palo, pues. La tiro lejos del arco, ¿no es cierto? Como una vez le hizo a Xairre, por ejemplo, pariando el arco, ¿no? No, y hay una de Oblitas que pasa por izquierda, pero lo tiene solo a Cubillas y no se va. Si Muñante hizo un mal partido, Cueto no hizo un buen partido, Cubillas no hizo un buen partido, Oblitas no hizo un buen partido, Velázquez no hizo un buen partido. O sea, ninguno jugó bien, ¿eh? Ninguno jugó bien. Y cuando se habla de Marcos Calderón, por ejemplo, dicen, Marcos Calderón hace jugar a Rojas por primera vez en el Mundial, del lateral izquierdo. El lateral izquierdo fue Panadero, pero Panadero se lesiona en el partido contra Brasil, que es el primer partido de la segunda ronda. Pone a Navarro para el siguiente partido, a Navarro para el partido contra Polonia, y Navarro tiene responsabilidad en el gol de Polonia. Pierde la pelota, viene el centro y viene el gol de Polonia. Probablemente, porque Marcos Calderón ya no está, no va a poder decir realmente por qué puso a Rojas en ese partido. Pero probablemente para Marcos Calderón, Navarro había perdido la posibilidad de volver a jugar ese partido. Ahora, tú me podrás decir de la A a la Z, ¿ya? Yo soy Marcos Calderón, y tengo la presión de un gobierno militar, y los argentinos también tenían un gobierno militar, que desaparecían personas, y vienen acá y me reúnen y me dicen, ¿sabes qué? Tenemos que perder con estos, ¿qué haces? No, pero como dice Duarte. Si estás contra un gobierno militar. Como dice Duarte, pero no vas a ir donde Quiroga a decirle, te vas a dejar hacer seis goles, no vas a ir donde chumpitar, es decir, no vas a saltar. No, es que no reúnes a cinco jugadores, vas uno por uno. Ahora, sí, sí es extraño. ¿Sabes qué, Oscar? En cuatro paredes, y en cuatro paredes, y que la menor cantidad de gente se... Ahora, para cerrar, para cerrar mi parte. A ver. Sí le llama la atención a muchos jugadores de ese plantel, que por ejemplo, jugó... La Rosa fue el nueve de todo el Mundial, y ese partido se fue a la tribuna. Claro. Sotil fue el nueve que siempre ingresaba, y ese partido se fue a la tribuna. Y Cubillas, que fue uno de los mejores volantes, era el segundo mejor jugador de la primera fase del Mundial, se fue a jugar de nueve, ¿no? Sí. Claro. Bien, bien. ¿Algo que agregar, Oscar, no? No, simplemente... No, nada, nada. Porque, ¿sabes qué? Me da cólera y... No. No, no, está bien. Es tu posición. Yo lo respeto. No, no cólera lo de ustedes. Me da cólera que José Velázquez, después de tanto tiempo, venga a decir algo totalmente distinto a lo que dijo antes. Y encima embarre la reputación de algunas personas. No sé si alguna se la merecerá, pero por lo menos Ramón Quiroga, quien yo conozco, y sí, es mi amigo, me da cólera que una persona hable así. A mí de Ramón Quiroga ni se me ocurre pensar nada, porque yo veo que en la imagen... Tenía todo para perder. ...Muquiroga tenía todo para perder. Ramón de Rosario, jugaba en Rosario. Es el pecho. Lo de Quiroga no tengo ni que decir, ni defenderlo siquiera.